Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre mi corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú lo tienes Perdóname Si te he perdido Perdóname Otra vez De compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú lo tienes Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Tú lo tienes Perdóname 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 Perdóname